Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo, que estén disfrutando pues de la función que acabamos de tener y de las entrevistas que estamos realizando en el gimnasio Alcón Galáctico, nos encontramos con Dogman que hace 15 días tuvo una gran victoria en contra de gente de Zitácuaro, pero también salió herido, para preguntarle primero que nada cómo se encuentra después de aquella noche, cómo la continuaste, porque saliste de aquí pues malherido, pero con la mano en alto. Así es, pues directamente de aquí al hospital, porque como mucha gente se pudo percatar, pues salí con una herida en la cabeza, la cual pues no dejaba de sangrar, entonces me tuve que retirar una disculpa a tu medio de que no les brindé la entrevista, sin embargo pues como les dije, no vamos a seguir preparándonos, yo estoy aquí listo para todo. Así pudiste, cabrón, eh, solamente así pudiste, cabrón, eh, solamente así pudiste, cabrón, eh, tu familia, cuando quieras, cabrón, yo ya firmé, a la hora que tú quieras, mi máscara contra cabellera, cuando tú quieras, cabrón, eh, y no importa, no me interesa que traigas a tu familia para que te aplaudan, cabrón, eh, cuando quieras, nos vemos, cuando diga el promotor aquí yo voy a estar, cabrón, eh. Bueno, ya, ya lo vimos, era un tema que íbamos a tocar también, una rivalidad con alebrije que ya es de tiempo, ya se conocen, bueno, la gente tal vez no la vea tan continua, pero se han encontrado en muchas ocasiones, hace dos años, hace un año que vino aquí al gimnasio también, hubo un reto, un máscara contra cabellera, pero el día de hoy se retan en un, este, duelo encadenados, parece que va a ser muy pronto. Así es, este, me parece que depende del promotor que es lo que diga, eh, se acuerda sus fechas, a mis fechas de, que tengamos disponibles, y sin ningún problema, como se lo dije, no, no es por darme ni alardearme, no, pero hoy por hoy, pues, eh, soy de los más fuertes de aquí del gimnasio, y estoy preparado para eso y para mucho más, él es una persona de mucha experiencia, es un, un señorón con muchos años, pero pues eso no, no le tengo miedo, no, y yo sé que él sí es más grande de tonelaje que yo, él sí está a mi altura, y para que no empiecen a decir que me agarro con, con más flaquillos o más, no, 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 yo le entro a todo y le atoro a lo que quieran, y entonces, te digo, yo estoy preparado, yo sé que a lo mejor no se me ve, pero, este, pues, he regresado poco a poco al gimnasio, mucha gente lo supo igual, pues, yo, yo tuve COVID, este, pues, te decaí, no regresas al 100%, pero poco a poquito tratamos de echarle ganas, y, pues, aquí estamos para lo que la gente diga. Pues, Dogman, te agradecemos, como siempre, estos minutos que nos regalas, y, pues, el saludo para toda la gente que nos sigue, a la gente que te sigue aquí en tus redes sociales, y que nos sigan, este, apoyando también dentro del halcón. Así es, pues, el agradecimiento es para tu página, para ti también, por el espacio que nos das, al público en general que nos vea, al público que viene, asista a las arenas, que paga un boleto por ver un espectáculo, de todo corazón, muchas gracias, cuídense todos, sigámonos cuidando, ahorita a lo mejor nos traemos el cubrebocas, acabamos de subir de la función, pero, pues, igual, aquí andamos, sigan, y gracias por todo el apoyo, y sigan la página de Lucha Libre entre nosotros. Gracias, cuídense. Gracias.